Sueña alto sin pensar Pisa fuerte al caminar Vive, ama, se feliz Busca tu matiz Sube el ritmo, dale más En cada paso que das No importa nada, no importa nada Deja de llevar como un paralala Es, la, 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 es La, 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 es La, 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 es La, 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 es La, 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 es Y vivir, vivir así Y bailar, bailar así Y volar, volar así Como un paralala y siéntete feliz Dicen mucho por ahí No hagas caso tú a seguir Que la vida no confunda tu suerte Baila sin parar Dicen mucho por ahí Dicen mucho por ahí Dicen mucho por ahí Dicen mucho por ahí